Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y un grupo de indígenas en el municipio de Tami protestaron frente a las instalaciones del batallón militar general Rafael Navas Pardo por la muerte de dos de sus integrantes que fueron presentados durante el fin de semana por el ejército como guerrilleros del ELN. Los indígenas protestaron frente al batallón del ejército Rafael Navas Pardo en el municipio de Tami por el asesinato de dos indígenas que al parecer fueron presentados como guerrilleros del ELN la semana pasada. Para nadie es desconocido la situación vivida en los últimos cinco días en el departamento de Arauca y especialmente en el municipio de Tami, por el regimiento de Beoteo Yés y lo que acontece con el pueblo ancestral Macaguán de la comunidad Julieros y Velasquezos, donde estos compañeros han sido afectados de manera arbitraria, violenta, por parte del Estado colombiano, en cabeza de la fuerza pública, el ejército nacional, quienes el día 18 de enero arremeten contra dos miembros, de esta comunidad de Julieros que son víctimas de vil asesinato que el Estado colombiano comete en contra de las naciones ancestrales del departamento de Arauca. Digo naciones ancestrales porque cuando tocan a un indígena tocan a todo el tejido social de los diversos pueblos étnicos en el departamento y el país. Los indígenas solicitan una comisión del gobierno nacional en el departamento de Arauca. Más que propuesta es una exigencia contundente desde la reunión del día sábado, de que estamos llamados a acatar al mandato de los pueblos ancestrales del departamento de Arauca y Colombia, de que es necesario que el Estado colombiano y las fuerzas militares en cabeza de los altos mandos se dignen a atender llamados de las naciones ancestrales de Arauca. Primero una comisión del alto gobierno y las fuerzas militares, los derechos humanos, el ministerio público, el ministerio del interior y todo aquel tejido administrativo y defensora que tenga que ver con la situación de las naciones ancestrales en Colombia. La Fundación de Derechos Humanos de la Joel Sierra acompañó a los indígenas en la protesta contra la fuerza pública en Tame. Nos encontramos acompañando la jornada de protesta que los pueblos indígenas agrupados en la Asociación de Cabildos de Autoridades Indígenas Tradicionales de Arauca, Escatidad y el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente desarrollan por los asesinatos contra la población civil que se han presentado durante los últimos meses aquí en el departamento de Arauca y que han sido de responsabilidad de la fuerza pública. En el retén del ejército en la Y de Betoyes han sido asesinadas ya tres personas que transitaban por esa zona y dos compañeros indígenas que fueron asesinados y presentados como guerrilleros del ELN dados de baja en combate. Esta situación, sumada a toda la situación de vulneración de derechos fundamentales en el departamento, tiene a las comunidades en movilización. La Joel Sierra le exige al Gobierno Nacional instalar nuevamente las mesas de diálogo. Exigiendo al Estado colombiano, primero, reinstalar las mesas de interlocución en el marco del decreto 0285 que tiene la Mesa de Derechos Humanos y la Mesa Indígena, donde estamos allí discutiendo sobre los temas de violaciones graves a los derechos humanos, derecho internacional humanitario y la situación de los pueblos indígenas en el departamento de Arauca. Exigimos que se reinstalen para que de allí podamos seguir dándole tratamiento político a toda esta situación de vulneración sistemática de los derechos fundamentales. Los indígenas permanecieron durante toda la mañana a la entrada de la guarnición militar en Tame.